La Plaza de los Amigos es el lugar que hemos elegido para presentar este programa número 1199 de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puestos colección de temporada de ETAM, me han peinado en el centro integral de belleza María Ide, los anteojos son de estilos ópticos y los accesorios de AB. La primera nota tiene que ver con la presencia de Maximiliano Guerra en Corrientes. Fue espléndida la producción que hizo el teatro durante los meses de agosto, septiembre y ahora octubre y hemos seleccionado esos mejores espectáculos para difundirlos en este mes aniversario. Fenómena Frida es una propuesta de ballet que convoca a grandes artistas como Maximiliano Guerra, Patricia Baca Urquiza y Magalí Baratini, más un elenco de 12 bailarines, todos dirigidos por la cubana Marlene Puello. ¡Gracias! 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 Una obra de vanguardia que desnuda claramente la diferencia entre lealtad y fidelidad. La vida del artista y pintora mexicana Frida Kahlo es recreada en el espectáculo, ahondando en la apasional relación que mantuvo con el pintor Diego Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! Fenómena Frida es una puesta en escena extravagante sobre ese ser humano excepcional que irrumpió en los convencionalismos de su época y que cuyas revolucionarias posturas siguen vigente. Los espectadores, tras dejar la sala, reconocen que no se pueden despegar de lo experimentado ni negar la conmoción que esta obra genera. ¡Gracias!